Juan Martel, concejal de transportes del Ayuntamiento de Telde, aseguró ayer que ya tiene prácticamente cerrado el acuerdo para que los vecinos de Ginámar, que deben ser atendidos en el recién estrenado Centro de Atención de Especialidades del Calero, dispongan de un servicio de guagua sidonio con el que solucionarán las dificultades de movilidad y de conexiones que están sufriendo en la actualidad. Martel hizo este anuncio durante la sesión plenaria en respuesta a una pregunta formulada por la concejala Esther González, del Grupo de los No Ascritos y vinculada a Podemos, quien interpeló al gobierno de Telde sobre los trámites que estaba haciendo para dar curso a la petición cursada por miles de vecinos de Ginámar en una recogida de firmas. Martel recordó que el pasado 7 de mayo, el mismo día que se inauguró el CAE, el Ayuntamiento solicitó por escrito al Cabildo que la Autoridad Única del Transporte habilitará una nueva línea o que reestructurara alguna de las existentes para evitar los problemas de movilidad a los usuarios del centro, tanto de Ginámar como del resto del municipio. Asimismo, el concejal manifestó su extrañeza por las declaraciones públicas que efectuó el consejero Francisco Trujillo, en las que comentó que el Cabildo estaba dispuesto a reestructurar líneas o a habilitar un nuevo servicio, pero que no podía avanzar porque el Ayuntamiento se comprometió a ponerse en contacto con él el pasado jueves y no lo hizo. El Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó este lunes 15 proyectos en 8 municipios para ejecutar con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos y al Fondo de Desarrollo de Canarias por más de 4 millones de euros, que incluyen la rehabilitación del mercado municipal de Telde con 1,2 millones, la mejora de los viales en el barrio capitalino de Tamaraceite con casi un millón y la construcción de un centro social en Casa Pastores y la rehabilitación del local vecinal Tirma en Santa Lucía, que costará casi 750.000 euros. El Cabildo aportará directamente para las obras casi 3 millones de euros, mientras que 1,1 proceden del FEDECAM, de los cuales la institución insular participa con la mitad. Por último, el Pleno también aprobó más de 22.000 euros dentro del Plan de Cooperación con Mancomunidades de Municipios. De ellos, 8.700 van destinados a la redacción del proyecto de adaptación y mejora en edificios comarcales en Valsequillo, correspondiente al Plan de Medianías, y 14.000 euros son para la redacción de los proyectos de eficiencia energética en edificios públicos del norte y para la reducción de emisiones de CO2 en el alumbrado público, que corresponden al Plan del Norte 2018. El Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria está dotado con 60 millones de euros para el periodo 2016-2019, a los que se suman otros 12 millones para las mancomunidades, lo que supone 18 millones cada año. La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, dio ayer lunes a conocer los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno Regional, en una rueda de prensa celebrada al término del mismo. Hoy el consejero Narváez Quintero ha traído para su remisión al Consejo Consultivo la Ley de Calidad Agroalimentaria, una ley importante que viene a dar cuenta de la necesidad de poner en común la normativa, no solamente del Estado, sino también las directivas europeas en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad e información al consumidor. Es un proyecto importante por cuanto trabaja, por apostar, por promover la calidad de los productos locales y la competitividad de nuestro sector primario. También se le ha dado el visto bueno a una ley que ya había pasado por el Gobierno, esta vez ya su remisión al Parlamento de Canarias, que es la Ley de Patrimonio Cultural, que ahora irá al Parlamento de Canarias para su aprobación definitiva. Estamos hablando de nuestro acervo cultural, una ley de patrimonio histórico que tenía más de 18 años de vigencia, que crea nuevas figuras dentro del catálogo de protección de bienes culturales, con nuevos instrumentos de protección, se añaden además nuevos preceptos para regular el patrimonio industrial, bibliográfico, y creo que sobre todo es importante dejar claro algo que es el espíritu de esta ley, y es que todos los bienes integrados en el patrimonio cultural de Canarias forman parte de un legado cultural de esta comunidad autónoma. El presidente del Partido Popular en Canarias, Acier Antona, ha afirmado este lunes que todo puede ocurrir en Canarias al ser preguntado por la posible presentación de una censura en contra de Fernando Clavijo. Acier Antona, tras una reunión extraordinaria de presidentes insulares de su partido, ha precisado en rueda de prensa que aún no se ha hablado de esta hipotética moción en las islas y que por el momento prefiere no adelantar acontecimientos. No obstante, ha asegurado que tras la moción contra Mariano Rajoy, el panorama político también ha cambiado en Canarias, y ha señalado que su partido va a asumir en Madrid el protagonismo en defensa de Canarias. Asimismo, ha calificado de lamentable el posicionamiento de Nueva Canarias respecto a la moción, y ha criticado el bochornoso cambio de planteamiento de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que en un inicio iba a votar en contra y finalmente se abstuvo. A su juicio, Coalición Canaria y Nueva Canarias se han precipitado y han actuado con cierta imprudencia y pensando a corto plazo. Aunque le parece respetable el cambio de posicionamiento de ambos partidos, está seguro de que los ciudadanos no entienden cómo han antepuesto sus intereses partidistas al interés general del conjunto de los canarios. Desde el Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Mogán, se ha puesto en marcha el programa de actividades anual Me Quiero, Me Cuido. Dirigido en particular a las mujeres, se concibe como un espacio para superar los estereotipos de género, potenciar el cuidado personal y el empoderamiento femenino. El programa de actividades Me Quiero, Me Cuido se lleva organizando desde el año 2016 y ofrece de manera permanente una serie de actividades de variada temática con el denominador común deformar e informar a las mujeres víctimas de violencia de género o aquellas personas susceptibles de serlo, con el fin de prevenir situaciones de maltrato. La concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Mogán, Tania Alonso, destaca la importancia del programa Me Quiero, Me Cuido para trabajar de forma continuada durante el año determinados aspectos como la autoestima y la prevención de enfermedades ginecológicas. Este jueves 7 de junio tendrá lugar el taller Mujer y Sexualidad a partir de las 5 de la tarde a cargo de la Asociación Amigos contra el SIDA y será impartido por la trabajadora social Sabina Pérez. Seguidamente los alumnos del programa de formación en alternancia de servicios de bar y cafetería servirán una merienda a los asistentes y a partir de las 6 y media de la tarde desde la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico se ofrecerá una charla de prevención. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que resolvió el concurso para construir y explotar en régimen de concesión de dominio público un bar terraza en la zona del Faro de Maspalomas. Según ha informado el Gabinete de Prensa en un comunicado, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una sentencia que ha hecho pública ha dejado sin efecto la resolución por la que se notificó dicho acuerdo y la que adoptó la Administración Portuaria al inadmitir el recurso que se presentó contra la misma. La sección segunda de la Sala de Las Palmas ha estimado el recurso interpuesto por la entidad Maspalomas Resort contra la decisión de la autoridad portuaria que se adoptó el 7 de marzo de 2013, si bien es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo. En la sentencia declara que si bien la convocatoria del concurso es compatible con la legislación de patrimonio histórico, incumple la legislación de dominio público portuario al tratarse de un uso no portuario en relación a los faros en servicio e incumple también la normativa urbanística del Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana. Atlántica de Handling, empresa perteneciente al sistema Vinter, ha logrado posicionarse como el handling más respetuoso con el medioambiente en todo el territorio nacional, adelantándose al plazo marcado en 2020 por AENA a las empresas del sector para alcanzar una reducción mínima de emisiones del 20%. La empresa canaria que presta servicios de Handling en siete de los ocho aeropuertos canarios, tanto a Vinter como a terceros, presentó este lunes su proyecto de flota ecológica, en el que ha invertido más de tres millones de euros con el objetivo de renovar su flota e infraestructuras, promover la movilidad sostenible, reducir las emisiones contaminantes y el consumo de energía fósil. Gracias a todas las acciones emprendidas en este proyecto, ha conseguido reducir un 23% el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Asimismo, se ha alcanzado un descenso del 81% en la generación de residuos y el gasto económico destinado a su tratamiento, y una disminución del 31% del consumo de papel en las oficinas de la empresa. Hackers abrirá el concierto que la banda alemana Scorpions ofrecerá el próximo 4 de julio en el pabellón Gran Canaria Arena en Siete Palmas. El grupo Gran Canario se hizo con esta plaza al imponerse el pasado viernes en la final del concurso celebrado en el SICA, a la que llegaron cinco bandas finalistas seleccionados entre unas 30 que participaron en esta convocatoria. En Hackers convergen dos ex-componentes de la legendaria banda Gran Canaria Cruz, el guitarrista Fran Alonso y el batería Paco Santana, que junto al cantante Víctor Guardia, el bajista César González y el teclista Elvis Pescosa completan la formación. Todos son músicos habituales de la escena musical en la capital Gran Canaria. En la actualidad, Hackers se encuentra grabando su primer disco con la asistencia de Miguel Gutiérrez, y como adelanto los temas A Dos Centímetros de Ti y Empezar de Cero, se han posicionado con numerosas reproducciones en el portal YouTube y con buenas críticas en foros y web especializadas. En cuanto a Scorpions, llega a Gran Canaria con la gira Crazy World Tour, con dos de los miembros de la formación original, el cantante Klaus Mayn y el guitarrista Rudolf Skull, además del guitarrista Matías Chaps, el bajo Pavel Maguoka y el batería Miki D. La sala insular de teatro, radicada en la avenida Primero de Mayo, despide este mes su temporada 2017-2018 con los montajes Caricias y De Hombre a Hombre. La primera la representan alumnos de la Escuela de Actores de Canarias del 7 al 10 de junio, mientras que la segunda, que formará parte del programa de actos organizado por el colectivo Gama con motivo del Día del Orgullo LGTB, está prevista los días 15 y 16 a cargo de Insularia Teatro y en ambos casos a las ocho y media de la noche. La exhibición del montaje Caricias a las órdenes de Jorge Reyes permitirá a los alumnos de la Escuela de Actores poner en práctica lo aprendido durante su periodo formativo y el texto elegido alerta de la necesidad en la vida cotidiana de una comunicación realmente afectiva y es obra de Sergi Belbel. La segunda propuesta, De Hombre a Hombre, de Mariano Moro, es un trabajo dirigido por Liova Herrera y protagonizado por Leandro González y César Llanes, que narra la historia del particular magisterio de un profesor de literatura que atrapa a uno de sus alumnos que interroga y reta a su maestro. Desde 10 euros las entradas para este último espectáculo están ya a la venta en la taquilla del Teatro Cuyás y en la web salainsulardeteatro.com, mientras que la entrada para el espectáculo de la Escuela de Actores será libre hasta completar aforo y gratuita. Sergio Araujo, delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, que liderará al equipo la próxima temporada, salvo que llegue una oferta mareante, es objeto de deseo de muchos clubs. Su gran rendimiento el curso pasado en el AEK Atenas y el hecho de que el conjunto amarillo haya descendido a segunda división ha provocado que numerosos conjuntos hayan preguntado por su situación. El último en sumarse a la lista de pretendientes ha sido el Beijing Wong. Según medios griegos, el conjunto chino está dispuesto a ofrecer 25 millones de euros por sus servicios. Aunque esas cifras han sido desmentidas desde el club, sí han confirmado las mismas fuentes el interés del club asiático, donde ya milita Jonathan Viera. En la entidad son conscientes de que recibirán muchas llamadas, incluido el AEK de Atenas, que quiere que continúe. Pero Araujo tiene tomada la decisión de seguir. Además, tras el fracaso de la temporada pasada y la marcha de referencias como a Jonathan Viera, Roque, Vitolo o Prince Boateng, en el club son conscientes de que necesitan una cara que ilusione a la afición y ningún fichaje mejor que el de Araujo, que ya ha sido héroe de un ascenso. El Herbalife Gran Canaria ha formalizado la preinscripción en la próxima edición de la Turkish Airlines Euroleague en fecha y hora, por lo que ya es una certeza que el equipo Gran Canario participará en la máxima competición continental por primera vez en su historia. Los claretianos obtuvieron el pase el viernes pasado, cuando derrotaron al Valencia Basket por 89 a 93 en el tercer y definitivo partido de cuartos de final, disputado en el pabellón Fuente de San Luis. La competición continental comienza en octubre y reúne a los 16 mejores equipos de Europa, que juegan una fase regular en formato de liga, con 15 partidos en casa y otros 15 fuera. Los ocho primeros clasificados tras la disputa de 30 encuentros acceden a los cuartos de final, cuyas eliminatorias se resuelven al mejor de tres encuentros. Los cuatro ganadores disputan la Final Four, que la próxima temporada tendrá lugar en el Buesa Arena de Victoria. Los favoritos no dieron opción a la sorpresa en el desarrollo de la quinta jornada del Campeonato Provincial, que se disputó en la tarde del pasado sábado. Así los botes Villa de Agüímez, poeta Tomás Morales Clipper y Pueblo Guanche Hospital La Paloma sumaron un nuevo triunfo ante estibadores portuarios Fundación Belén María, Unión San José, Yagesa y Minerva, respectivamente. La jornada se presentaba con dos pegas bien atractivas en las aguas del campo de regatas capitalino y que enfrentaban a los cascos Roque Nublo contra San Cristóbal y San José contra Tomás Morales. La primera de ellas la solventó rápidamente el casco universitario, que desde la salida de la Marfea cogía suficiente ventaja y prácticamente sentenciaba la pega. No llegó a inquietar el San Cristóbal al Nublo, que realizó el mejor tiempo de la jornada y que se limitó a controlar a su adversario todo el recorrido y le sacaba 11,54 de ventaja. Algo más vistoso e interesante estuvo el enfrentamiento entre los dos cascos del barrio de San José. En la última vuelta a tierra los dos botes se volvían a encontrar y nuevamente el Morales coge la delantera al paso de los dos cascos por el espigón y en la meta se presentó con 2,03 de ventaja. Los cielos estarán hoy martes poco nubosos o despejados en el sur de las islas y en el norte habrá nubosidad hasta el mediodía, cuando comenzarán a abrirse amplios claros, según la Agencia Estatal de Meteorología que prevé temperaturas con pocos cambios y vientos del nordeste. Las temperaturas mínimas serán de 18 grados en las palmas de Gran Canaria y de 19 en Santa Cruz de Tenerife, mientras que las máximas llegarán a los 24 y 25 grados respectivamente.